Los sectores evangélicos de nuestro país son múltiples, algunos los conocemos de muchísimos años. A quienes han empoderado el gobierno nacional y el gobierno de la Reta, es a Aciera, acá una compañera lo mencionó y quiero recogerlo, no solamente a Aciera, que es a la organización a la que pertenece Cintia Jotón y es una de sus fundadores, su familia es una de las fundadoras de esta organización que es una de las más reaccionarias. También a los sectores católicos que han actuado conjuntamente para oponerse a la ley de aborto legal en la Argentina y a todos los derechos de las mujeres. Entonces estamos frente a una avanzada reaccionaria que tenemos que enfrentar con nuestros métodos en las calles, pero que tenemos que enfrentar también políticamente para identificar a aquellos sectores que han alimentado durante todo este tiempo estos sectores reaccionarios. Si no, nuestras luchas van a estar condenadas siempre a retroceder porque ellos asumen el poder del Estado y con ese poder van y le otorgan a estos sectores reaccionarios los atributos para que avancen sobre nuestros derechos.